Bueno hermano, hermana, vamos a comenzar esta predicación por la gracia de Dios en Abacuc 3, del 1 al 16. Profeta Abacuc, Abacuc, estuvimos leyendo el 1 y el 2, sabemos que en el 2 está esa palabra maravillosa, ¿verdad? El justo vivirá por la fe y no agradará si retrocede, ¿verdad? Y nosotros no somos como los que retroceden, ¿verdad? Pero por gracia hermano, por gracia. O sea, por obra del Señor, porque Abacuc, hermano. Este Abacuc 3, hermano, pues tiene consonancia o correspondencia con esto que leímos en Isaías 1, 21 al 31. Vimos que es una profecía sobre la segunda venida del Maestro y la restauración futura de Israel. Ahora en este Abacuc 3, vamos a ver también, referente a... El capítulo se desarrolla como una plegaria de Abacuc, una plegaria, oración, que nos habla, pues, no en lenguaje poético, tanto, sino en lenguaje simbólico. Porque no se puede decir que la Biblia o ciertos libros son poesía o tienen lenguaje poético. Más bien son... es un lenguaje muchas veces antropomórfico y un lenguaje simbólico que revela una enseñanza espiritual. Y también vamos a ver la destrucción de los Cainitas y toda esta plegaria de Abacuc, pues va en contra de Edom. Edom es Esaú, hermano, y Esaú fue desechado. Oye, Oscar, Oscar, por favor, guarde palabra, Oscar. Bueno, José Antonio, que ya fue un tiempo evangelista en la cárcel, ¿verdad? Sabe que el evangelio puede restaurar almas, hermano. Pero también conocido como Seir. También conocido como Seir, puesto que heredó el monte Seir. Entonces, pues, es importante no perder de vista esos aspectos. Y Edom tiene que ver con los Cainitas. Esaú tiene que ver con los Cainitas, ciento por ciento. Y bueno, pues, que el Señor lo revele, hermano. Abacuc, tres, la oración del profeta Abacuc sobre Sigi o Not. No importa eso, es profecía sobre hermano Edom. Y más precisamente hablando, los Cainitas. Tú lo vas a ver, no necesito yo demostrártelo. La misma escritura te lo va a demostrar. Aparecen muchos nombres como Temán, como Parán, como Madian. Todos estos nombres de ciudades o de montes tienen que ver con Esaú. O sea, con Edom. Edom es el hermano de Jacob, ¿verdad? Esaú. Ok, o Edom. Es el hermano que le hizo la guerra toda la vida, ¿verdad? Pero también es el hermano que Jacob mismo engañó. Ok, bueno, vamos a ver. Oración del profeta Abacuc sobre Sigi o Not. Oh, Señor, he oído tu palabra y temí. Cualquiera que escucha la palabra del Señor, hermano, cualquiera, escucha y teme. Sí. El temor santo, el temor por medio del cual podemos apartarnos del pecado. Porque sin temor es francamente imposible apartarnos del pecado. Y el Señor dice, oh, Señor, he oído tu voz y temí. Oh, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, hoy, ¿verdad? Sí. Y va a haber un avivamiento de toda la iglesia, del Dios vivo. Pero dicho avivamiento comienza con el avivamiento individual, ¿no? Y personal. No puede haber un avivamiento en la iglesia si primero cada alma de la iglesia no es avivada por el Espíritu Santo. Cuando se dice avivamiento, quiere decir que Dios va a avivar su obra, la va a multiplicar y la va a hacer extremadamente visible. Sobre todo en los tiempos de la gran tribulación. Sí. Va a haber gran testimonio del Dios vivo en este periodo porque va a haber muchas personas que van a querer saber la verdad y va a haber quien hable la verdad en ese tiempo. Muchos que no van a irse en el arrebatamiento y van a tener que dar testimonio con sus vidas y su muerte en la tribulación. Y también muchos judíos porque ellos van a ser también avivados. Y pues, hermano, Dios está avivando en su obra en medio de los tiempos. Hoy, en medio de los tiempos, hazla a conocer. ¿Por medio de quién da a conocer sus obras? Iglesia. Por medio tuyo y mío. Así es, hermano. Así es. De su iglesia, de su templo en la tierra. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿En la ira o en la justicia? Justicia. Ok, hermano. Entonces, acuérdate, esta misma palabra, pues está en Isaías también, 54, 8. Y, hermano, pues dicen Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que si tú estás viviendo en misericordia lo que equivale a vivir en juicio, porque nadie puede vivir en misericordia verdaderamente si no está en juicio. Pues, hermano, la ley de Dios te favorece por todos lados. Y, propiamente hablando aquí, en el 3 comienza la plegaria. Del 3 hasta el final, aunque vamos a darle lectura hasta el 16, porque hace poco leímos 17 y 19, aunque la higuera no florezca, preciosos versículos. Bueno, Dios vendrá desde Temán. Temán está asociado con Esaú, con Edom, está en el sur, pero Dios no viene desde Temán, sino desde dónde? Desde el cielo. Desde el tercer cielo, no viene de Temán, viene del tercer cielo a juzgar la tierra. Ok, hermano. Pero, ojo, no, al decir viene a juzgar la tierra, no quiere decir que ahorita no la esté juzgando. Ahorita mismo la está juzgando. Él no necesita venir personalmente para que sus juicios se acontezcan en el mundo. Están aconteciendo en este momento, a cada instante, a nivel nación y a nivel individual. Ok, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Abrán pasó por este lugar de Parán y es simbólico, no viene ni de Temán, ni viene de Parán. Va a hacer juicio en Temán y en Parán, es decir, en las tiendas de Esaú. Y no solamente en las tiendas de Esaú, pero toda esta profecía, como la de Abdias, va en contra de Esaú. Por lo que tenemos que deducir que con él están relacionados los cainitas, pero yo no te puedo decir hasta qué punto. Pero el simple hecho de que en Malaquías diga a Jacob, a Amén, más a Esaú aborrecí, pues, hermano, además se corrobora con esta profecía. Dios vendrá desde Temán, no viene desde Temán, viene del tercer cielo. Y el santo desde el monte de Parán, viene del monte santo a juzgar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Un día, es profecía, la tierra será llena del conocimiento de Dios, hoy todavía no. Esto, entonces, abarca el milenio. Y el resplandor fue como la luz. Bueno, él es, hermano, la luz. Y él es también la luz que resplandece en las tinieblas. O sea, en ti y en mí. Rayos brillantes salían de su mano. Bueno, hermano, sobre todo rayos que salen de su boca, que equivalen a juicios. Y palabra, sus juicios son su palabra también, Nicolás. Y su palabra son sus juicios. Rayos brillantes salían de sus manos. Ahí estaba escondido su poder. ¿Podemos todavía profundizar esta expresión de ahí estaba escondido su poder? Y ver a Yeshua en su ministerio terrenal, pues, en Yeshua estaba escondido el poder de Dios. Y no tan escondido, porque se hizo visible en los milagros, en las palabras, en la resurrección. No obstante, estaba escondido ese poder, al grado de que la mayoría no le vio ni le percibió. Ok, hermano, ahí estaba escondido su poder. Otra vez, Cristo es poder para ti, hermano. Delante de su rostro iba mortandad, bueno, con su boca, con sus juicios. Matará al impío y destruirá a todos los cainitas. Y esto de mortandad no es más que su justicia. No vayas a creer que es un Dios que le gusta matar, ¿verdad? No. Es simplemente su justicia. Y a sus pies salían carbones encendidos, mismos carbones que ve, pues, hermano Isaías, que también ve Juan en sus pies. Y se levantó y midió la tierra para juicio, ¿verdad, hermano? Miró e hizo temblar a los moradores del mundo, a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Huyó todo monte, dice Isaías, en Apocalipsis, ¿verdad? Toda isla. Los collados antiguos se humillaron. Acuérdate que con las trompetas hay una gran destrucción parcial, pues, hermano, de la naturaleza. Pero no es precisamente destrucción, sino purificación. Sus caminos son eternos. Los caminos de Dios llevan a la eternidad porque Él es el eterno. Pero para entrar en la eternidad, hermano, pues, hay que crucificarnos con Jesús. Nadie va a entrar a la eternidad nada más porque sí. Ok, hermano. He visto las tiendas de Cusán. Cusán también está en relación a Edom, a Esaú. En aflicción. Ok, hermano. Hay muchos tipos de aflicciones, hermano. Pero las únicas aflicciones que Dios ve bien e inclusive se agrada son las aflicciones por el Evangelio. Si tú estás padeciendo este tipo de aflicciones, pues, hermano, eres grande delante de Dios, hermano, francamente. Porque ¿quién quiere padecer por Dios? Nadie. Ok, hermano. Yo también entiendo esto de humillarse como ser sumiso con Dios. Obedecer, 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 sencillo, ya, bájenle a la palabrería, sencillo, obedecer, toma tu cruz, niégate a ti mismo, punto, hermano. Ok, ha visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de Madian, que tienen que ver con Esaú, temblaron. Y a Esaú lo relacionamos con los Cainitas. Te airaste, oh, señor, contra los ríos. Pues no, ¿verdad? Aunque los ríos van a ser también, hermano, contaminados con las trompetas. Pero Dios no está indignado con los ríos, ¿verdad? No, con ellos. Está indignado con los seres humanos, hermano, que proclaman su propia justicia y su bondad. Contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar. Pues también en las trompetas vemos que el mar va a sufrir, pues, hermano, gran contaminación y muerte. La vida acuática, la vida, hermano, de los peces y de las algas también, porque hay vegetales en el mar. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco en su segunda avenida. Su arco es para hacer juicio, ¿verdad? Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Juramentos y bendiciones que por medio de Moisés y también de Jacob se le dieron a las doce tribus de Israel. Fueron palabra segura. Toda la palabra de Dios es segura y firme. No debemos desconfiar. Si viene la desconfianza, es por obra de Satanás, hermano. Endiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. Acuérdate que el pozo del abismo es abierto en la cuarta tonfretta. Y salen espíritus, bueno, hermano, langostas. Pero más adelante espíritus horrendos, ¿verdad? El abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. Sabemos que la luna y el sol, ¿verdad? La luna no dará luz porque el sol también, pues si no da luz o se minimiza su luz, pues la luna por más razón que depende de esa luz. A la luz de tus aetas, las aetas de Dios son sus juicios y decretos. No son saetas, literalmente hablando, son juicios y decretos sobre la tierra. A la luz de tus aetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Bueno, hermano, la lanza es la palabra, ¿verdad? Ok, con ira hollarás la tierra, con justicia más bien, hollarás la tierra y con furor trillarás a las naciones. El profeta lo ve en pasado porque para Dios el pasado, ya el futuro es historia, ya pasó. Entonces, por eso lo ve el profeta como algo que ya sucedió, pero en realidad está por pasar. Nada más que para Dios todo ya sucedió. Ok, hermano. Con ira hollarás la tierra y con furor trillarás a las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo. ¿A quién viene a socorrer especialmente en la gran tribulación? A su iglesia. A Israel, porque la iglesia novia ya está en el cielo. Aquí solamente hay personas que no recibieron. La novia ya está en el cielo. Entonces, ¿a quién sale a socorrer? A Israel. A Israel, hermano. Ok, hermano. Y a todos aquellos que crean en Yeshua también. Desde luego, hermano. Para socorrer a tu ungido. Bueno, el ungido siempre es Yeshua, pero también en este contexto, el pueblo ungido de Dios es Israel, hermano. Bueno, traspasaste la cabeza de la casa del impío. Allá está Génesis 3.15. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. ¿Qué dice Génesis 3.15? Que heriría, ¿verdad? A la simiente de la serpiente en la cabeza. Ok, la casa del impío, ¿quién es? ¿Satanás? Sí, el diablo. Así es. Y también todos los ángeles que él arrastró en su rebelión, que llegaron a ser demonios. Y también la simiente de Caín. Descubriendo el cimiento hasta la roca. Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Allí está la destrucción eventual de los Caínitas que como tempestada cometieron para dispersarme. Cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. ¿Cómo el diablo, verdad, que es el devorador, quiere comerse a los pobres? Y esto entre comillas, ¿verdad? Porque sin Cristo no somos pobres. Aunque, ¿en qué sentido? Sin Cristo no somos pobres espiritualmente. Sin Cristo. Y sin Cristo somos miserables pobres, de todos modos. Ok. ¿Cómo encubiertamente el devorador quiere, pues, destrozarnos? Principalmente. Con las falsas doctrinas. Con la maldita religión, hermano. Especialmente con el cristianismo, te quiere acabar. Para que sigas creyendo que eres un cristiano y un hijo de Dios. Cuando, hermano... Eso el diablo lo pone. Así es, hermano. Caminaste en el mar con tus caballos. Bueno, hermano, el Señor viene, ¿verdad? En caballo blanco y con su iglesia. Ok, hermano. En cuanto a caminar sobre el mar, también caminó sobre el mar de Tiberias. Lo cual es una enseñanza espiritual. Caminar sobre el mar es caminar sobre el pecado. Dominar sobre el pecado. Sobre la mole de las grandes aguas oí y se conmovieron mis entrañas de esta profecía. A la voz temblaron mis labios. Dos, también para que nos demos cuenta que somos unas bestias inútiles, que no podemos salir por nosotros mismos. Y se manifieste su gloria y su salvación en nosotros. Y eso nos va a llevar a la acción de gracias, dándole la gloria en obediencia. Ok, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Más claro, no puede ser. ¿Quién va a subir con sus tropas contra Jerusalén? Gog y Magog. Gog y Magog, hermano. El diablo está manejando eso, ¿verdad? Pero no es el diablo terrenalmente hablando. Ok, hermano. Ok, bueno, pues hasta ahí y demos ahora gracias. Porque el 17 al 22 ya lo leímos. Brevemente, padre, te damos las gracias por esta profecía en Abacú que ahora tú revelas, señor. Porque tú no vienes de Temán, ni de Parán, señor, ni del Polo Norte, ni del Sur, maestro, ni del Oeste, ni del Este. Tú vienes de tu santo trono, señor, a juzgar a la tierra, señor. Señor, y pues bendito Dios, a reinar mil años, señor, por cuanto, señor, esta es la promesa de que toda la tierra será llena, pues, señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, señor. Y toda la tierra, señor, te adorará, señor. Gracias porque ya podemos adorarte y sabemos que toda adoración debe de, pues, ser por medio de la obediencia. No sirve nada adorarte, señor, si no ponemos en práctica tu palabra. Y tu palabra es muy sencilla, señor, tan solo quieres que vivamos en amor, pero en amor de perdón. Quieres que vivamos en juicio, pero no juzgando a los demás, sino juzgando al pecado que mora dentro de nosotros. Quieres que vivamos predicando tu palabra, señor, para que los que y las que están todavía atrapados en el pecado, señor, en las religiones, en el trabajo, en la codicia, en el alcoholismo, en las drogas, señor, en los ídolos. Pues, señor, dejen esto, salgan de ahí y vuelvan a ti en amistad, señor. Por cuanto tú, Jesucristo, con tu sangre preciosa, has reconciliado todas las cosas, señor. Y te damos gracias, señor, Jesús, porque ahora somos, señor, hijos, hijas tuyas. Pues a todos aquellos que creen en tu nombre, potestad les da, señor, para recibir tu Espíritu Santo, para ser llamados por ti, hijos de Dios, señor. Aunque el mundo se ría de nosotros, sabemos que el mundo se rió antes de ti y también de tus profetas que estuvieron antes que nosotros, señor, los cuales, señor, llevaban tu palabra y fueron execrados, señor. Fueron maldecidos, señor, por todos aquellos y aquellas, señor, pues que no hallaban, pues, señor, pues, sensatez en tu palabra. Y es que tu palabra, de entrada, no parece sensata, sino locura, sino tropezadero y escándalo. Pero cuando, señor, seguimos adelante por la fe, cordero de Dios, tú haces ver que tu palabra, no solamente, señor, es sensata, es pura, es perfecta, es lógica, es maravillosa, señor. Y es la única que nos queda a nosotros. Gracias a ti, cordero, por este día, señor, que nos reúne, señor. Ahora que entramos en el descanso, pues, nos veremos con tu ayuda el día 17 y, pues, pido en tu nombre que nada haga falta, señor, a los que buscan, a los que te buscan en oración, en estudio, a los que quieren, señor, pues, señor, darte la gloria, devolverte la gloria, porque te robamos la gloria años y años. Y no que se pueda, pero fatuamente intentamos, señor, gracias por habernos quitado el velo, gracias por permitirnos verte, señor, crucificado, pero sobre todo resucitado, señor, con poder y gloria, en tu nombre. Gracias. Gloria a ti. Gloria a ti, Jesús. Bueno, vamos a...